Hola, ¿cómo estás? Aquí Teol Iván del canal Diabetes Bajo Control y en este vídeo te voy a explicar a cómo puedes bajar la glucosa rápidamente sin el uso de medicamentos. Aprender a mantener los niveles saludables de azúcar en sangre es un paso muy importante para controlar la diabetes tipo 2 y en términos generales hay dos formas para controlar el azúcar en nuestra sangre. La primera es a través del uso de medicamentos y la segunda es a través de los cambios en el estilo de vida que llevamos. No hace falta decirte cuál es el camino adecuado, creo que tú ya lo sabes. Los cambios en el estilo de vida es la única solución a largo plazo que tenemos para prevenir, controlar e incluso revertir la diabetes tipo 2. Los medicamentos, por el otro lado, son solo parches y soluciones a corto plazo para los síntomas de la diabetes. Estos no atacan la raíz del problema. Es por eso que la persona que tiene diabetes tipo 2 cada vez necesita más y más medicamentos para el control de su glucosa. En cambio, los cambios en el estilo de vida sí atacan el problema de raíz, que te explicaré que es a continuación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para bajar la glucosa en la sangre sin el uso de medicamentos? Primero, debes de entender muy bien lo siguiente. Los azúcares se encuentran entre las fuentes de combustible más importantes del cuerpo, ya que ayudan a proporcionar energía a las células del cerebro, las del corazón y casi todas las demás células de nuestro cuerpo. Por eso, estamos programados para comer este tipo de alimentos con alto contenido de azúcar. Pero como la mayoría de las cosas en la vida, demasiado de algo bueno puede ser incluso algo muy malo. El exceso de azúcar en la sangre puede provocar numerosos problemas de salud. También puede dañar los tejidos corporales, especialmente el de los ojos, los riñones y los nervios. Y esto si eres diabético tipo 2, lo sabes muy bien. Poco después de comer, el cuerpo extrae el azúcar de los alimentos que acaba de ingerir y vierte en el torrente sanguíneo estos azúcares. Allí pasa por los vasos sanguíneos y se distribuye a las células que necesitan energía o se almacenan en el músculo o en el hígado para su uso posterior. Al mismo tiempo que sucede todo esto, se libera una hormona conocida como insulina en el torrente sanguíneo. La función de la insulina es abrir las puertas de las células para permitir la entrada de glucosa en el interior de las mismas, para su uso y almacenamiento. Eso significa que unas pocas horas después de comer, los niveles de azúcar en sangre se dispararán. Pero a medida que aumentan los niveles de insulina en la sangre con el tiempo, los niveles de azúcar disminuirán a medida que las células del cuerpo eliminen el azúcar en la sangre para su uso o almacenamiento inmediato. La diabetes tipo 2 se desarrolla cuando todo este sistema regulador del azúcar falla en nuestro cuerpo, lo que nos lleva a tener niveles crónicamente altos de azúcar en la sangre. A este problema metabólico se le llama resistencia periférica a la insulina. Básicamente es un problema donde tus células no responden como deberían al llamado de la hormona insulina. Y para poder volver a bajar los niveles de azúcar en sangre sin medicamentos, es necesario que soluciones la resistencia a la insulina en tus células. Debes de volver a recuperar el funcionamiento normal de esta hormona. Y esto es algo que no puedes hacerlo con medicamentos. Es necesario que realices un cambio de 360 grados en tu estilo de alimentación y utilizar una herramienta muy poderosa para contrarrestar el mal funcionamiento de la insulina en las células. Esta herramienta es el ayuno intermitente. El ayuno nos permite volver a recuperar esa sensibilidad perdida en nuestras células para que la glucosa pueda volver a ingresar el interior para ser utilizada como energía y que ésta no se quede en nuestra sangre. Esta herramienta es tan poderosa que puede ayudarnos a controlar la diabetes tipo 2 por completo o incluso llegar a curarla de forma relativamente rápida. Todo depende del caso del paciente. Lo mejor de esta herramienta es que es totalmente gratis, no cuesta nada de dinero, no tenemos que ir a la farmacia a comprarla y no necesitamos ninguna prescripción médica para implementarla. El ayuno es algo muy natural y saludable para nuestro cuerpo, tan natural como respirar. Solo que siempre se nos ha dicho que pasar tiempo sin comer es algo malo y esto no es cierto. Por pensar y actuar de esta manera es que tenemos todas las enfermedades de hoy en día. Por alejarnos de prácticas como el ayuno, el ser humano se encuentra sobrealimentado y el resultado de esto es la terrible pandemia de obesidad y diabetes tipo 2 a la que nos enfrentamos. Así que mi querido amigo, si quieres aprender a cómo controlar o incluso curar la diabetes tipo 2 sin el uso de medicamentos, aprende a implementar la herramienta del ayuno en tus rutinas diarias. Será lo mejor que puedas hacer. Por último, si quieres aprender a cómo implementar esta herramienta correctamente, te invito a ingresar a mi seminario online gratuito sobre cómo controlar y curar la diabetes tipo 2 utilizando tres herramientas naturales poco conocidas. Allí te hablo más acerca del ayuno, sus beneficios, recomendaciones y de cómo puedes implementarlo correctamente para la diabetes tipo 2. Así que te veo adentro. Si el video te gustó, te invito a darle like, a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos que iré subiendo a lo largo de la semana. Eso es todo, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!